Hola, soy Laura con GDAA Property Management. El día de hoy vamos a ver el 5700 de Toscana Avenue en Austin, Texas. Veamos alrededor del vecindario. Esta casa tiene tres recámaras y dos baños. Es de un solo piso y está localizada cerca de la 969 Norte y la 183. Estás aproximadamente 15 a 20 minutos del centro de Austin. También hay fácil acceso a negocios locales, compras y empresas grandes. Ok, vamos dentro. Aquí en la entrada de la casa, como les decía, que tiene tres recámaras y dos baños, también tiene una oficina o estudio. Entonces, vamos a empezar nuestro tour hacia donde lo dejamos hacia la derecha para ver el estudio ahora mismo. Esta es la única habitación en la casa que tiene alfombras. El resto de la casa tiene piso de cerámica o laminado de madera. Al salir de esa oficina, volteamos hacia la derecha y tenemos el área del comedor. Vamos a regresar, a pasar directamente por ahí para ir a ver el nuevo patio. Esta propiedad tiene un patio de muy buen tamaño, con barda de privacidad. Tiene jardín y mucho espacio. Regresemos adentro de la casa para terminar nuestro tour. Al regresar a la propiedad, tenemos una muy buena toma de la sala. Esta casa está muy abierta en la zona de la sala y el comedor. Es perfecta para recibir visitas o amigos. Si continuamos por el pasillo, por la sala, justo a la derecha, vamos a encontrar nuestro dormitorio principal. Y entonces tenemos el baño principal. Con su área de vanidad, un closet vestidor de muy buen tamaño. Y bueno, aquí tenemos el alineador. Al salir de la habitación, al salir del baño, cruzamos la habitación. Y vamos a seguir por el pasillo, hacia la derecha, para ver el primer dormitorio. Todas las habitaciones tienen ventiladores de techo. Acá está el vestidor. Y al salir, continuamos otra vez a la derecha y vemos la tercera y última recámara. Y ahora vemos el baño de visitas. Y al regresar a la sala, al salón, tenemos una muy buena toma de la cocina. Como les decía, es muy abierta, lo cual es fantástico para recibir visitas. Y aquí, al final de la cocina, tenemos el área de lavadora y secadora y el acceso al garage. Este completa nuestro tour del 5700 Toscana Avenue en Austin. Si quieren más información, por favor, contáctenos en GDA Property Management. Estamos para atenderles. Nuestra página web es www.gdaapm.com.